Está generando un problema muy serio el atraso con los desembolsos de transferencia de los recursos de la ley 81.14 y 98.29. Tenemos atrasos en proveedores, tenemos atrasos en créditos, los desembolsos a no hacerse en tiempo y forma generan intereses moratorios y lamentablemente esos intereses moratorios se tienen que cargar, por ejemplo, a la administración. Hablo de todas aquellas municipalidades pequeñas o grandes que tienen créditos con el IFAM, que tienen créditos con alguna entidad financiera. Y el problema mayor es lo que nos está ocurriendo con nuestras carreteras. Seguimos sin la posibilidad de poder atenderlas de una manera eficiente y eficaz ante una situación que lo hemos extremado en otras ocasiones. Estamos en la entrada o ya en el medio periodo del proceso de invierno. Lo más fuerte es lo que viene en estos próximos meses y no contamos con los recursos. Desde la NAI hemos hecho múltiples llamados y seguimos haciendo el llamado para que las instituciones competentes de verdad nos den una solución a la problemática que tenemos. Gracias por ver el video.